La chapita de la entrada, vamos a ganar un poquito costero izquierdo por igual, para ahí, para desahogar un poquito la derecha alante. Es por los correntos, sabéis que tenéis la chapita, ¿eh? Vamos a con la chapita. Rayada. Derecha alante. Vimos. Vimos. Para ahí, ¿sabes? Fuerte de abajo. Vamos a abrir un poquito para pasar, un poquito para pasar. ¿No? En Medina. En Medina. Ah. Usamos un poquito la derecha alante. Vale, usamos. Y ahora le hagan un poquito costero derecho por igual. Vale, y ahora trabajamos la caída al derecho, ¿eh? Bien, bien, señores, bien. Vale, vale, ahí estamos. Bien, bien. Podemos abrir mal compadre. Y sin corrar, ¿eh? Abrir la sancada y sin corrar. Sí. Y poniendo un poquito. Ahí. ¿Quieres atrás un poco? ¿Un poco a la izquierda atrás? Sí. Vale, vale. Venga, pues venga de frente. Señores. Vamos a abrir el compadre. Sí. Vamos a abrir el compadre. Vamos a abrir el compadre. Vamos a abrir el compadre. Derecho alante, para la chiquita. Derecho alante, Samu. Vale, empezamos a esta calle, empezamos a esta calle para ir conmigo. ¿Vale? Vamos, bueno, ahí. Un poquito para atrás, un poquito para quedarse. Un poquito derecha alante. Vale, ahí. Venga, pues ponímosle. Izquierda atrás. Izquierda atrás. Un poquito. Un poquito, un poco, pues se fue bueno. La mano a la izquierda alante. Izquierda alante. Izquierda alante. Izquierda alante. Izquierda alante. Venga, desprecio. Derecho alante, un poquito de humedad. Vale, ahí. Derecho alante. Un poquito de desgracia. Vamos, vamos, está abajo. Silencio, por favor. Venga, ahí mandando, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y el niño bien. Y el niño bien. Vamos, ahí. Vamos, ahí. Pero vamos a pasar, que está todo sujísimo. Sí, sí. Vamos a tumbar esto. Sí. Vamos, que se tiene que estudiar. Para nada, va a ser también. Yo no lo haga más. Esa es un poco. Esa es otra. Esa es otra. Vale. Vale. Gracias.